Estamos en una época de reflexión semana santa y nosotros vamos a hacer algunas no necesariamente religiosas sino más bien enmarcadas en el juego de poder e intereses de nuestro país así que acompáñenos a continuación porque es posible que amén de lo que se revela entre análisis y primicias usted caramba tenga las respuestas algunas interrogantes que de pronto nosotros no les encontramos ni pie ni cabeza pero de qué estoy hablando acompáñenme y se enterará porque es importante para un presidente en república dominicana tener contar con un mando militar que le sea afín por algo muy simple cuando un ex presidente o más bien un presidente abandona el poder deja a su vez a los militares que durante su cuatrenio o ocho años en caso de que repita le tocó colocar en posiciones sensibles e importantes esas personas no sólo manejan tráfico de información porque recuerden el presidente es el individuo mejor informado de un país pero y quién le suple la información él no se la inventa se la llevan los organismos de inteligencia que en nuestro país como no tenemos la cultura de que un civil dirija por ejemplo las fuerzas armadas pues siempre recae en el mando militar en otros países tenemos no solamente civiles dirigiendo las fuerzas armadas sino también que civiles son los elementos que manejan los organismos de inteligencia pero ese no es el caso de estos 48 mil kilómetros cuadrados o sea que toda esa información se va a quedar o va a pasar primero por las manos de esos coroneles generales mayor general etcétera que son quienes le llevan esa data al presidente si usted llega a la presidencia y deja esos mismos altos mandos lo que va a ocurrir es que va a tener personas en esos puestos filtrando la información al expresidente que casi siempre pasa a ser el principal líder de la oposición pero en caso de que ese expresidente no represente una amenaza en la oposición esa información siempre va a poder vendérsela o colocarla ante un elemento que sea adverso a quien está en el poder pero la segunda razón tan o más importante que esa es que militares que sean afines a un expresidente siempre van a colaborar a la hora de hacer cualquier desorden público esas son las dos razones de peso por las cuales en república dominicana un mandatario necesita garantizar para sí que los mandos militares que estén en ejercicio durante su cuatrenio le sean afín al mismo todo esto viene porque ha sido un dolor de cabeza para luis abinader tratar de llegar a cumplir esa meta en sus primeros seis o siete meses de gobierno primero se pensaba que era hipólito mejía quien estaba obstaculizando esto por ese acuerdo político que es un secreto a voces entre danilo medina e hipólito mejía pero uno tenía que preguntarse pero que ganaba entonces hipólito protegiendo a danilo medina ese nivel eso simplemente no era necesario entonces seguimos buscando y buscando la razón de nos encontramos con que tal vez carlos luciano díaz morfa estaba entorpeciendo ese proceso porque él a nivel personal tenía ciertas conexiones con algunos de esos militares pero también descartamos eso y hemos llegado a la razón por la cual a luis abinader le fue tan difícil comenzar a nombrar militares afines a su gobierno y es de la mano de esta revelación puntual donde comenzamos a hacer preguntas que compartimos con ustedes porque simplemente nos encontramos a oscuras no tenemos una digamos una razón que explique esto porque se trata señores de que hay un poderoso cercano a luis abinader y también cercano a danilo medina en su gestión de gobierno que fue quien obstaculizó todas esas destituciones de altos militares afines a danilo medina hace unos días salió una nota en el listín diario en la que se decía a todo pulmón que luis había destituido a fulano mengano y sutanejo mayores generales y que había colocado a otros generales en sus puestos decía luis por fin nombra su generalato en efecto pero él no pudo hacerlo a plenitud porque aún quedan cabezas pero hay un poderoso oigan esto que cada vez que carlos luciano díaz morfa el ministro de las fuerzas armadas mandaba a destituir a un general danilista ese poderoso obstaculizaba el proceso y lo inexplicable aquí es que ese poderoso despacha con luis abinader es una persona de la más entera confianza uno pensará del presidente que lo puso al lado de él sabía luis abinader que eso estaba ocurriendo uno tiene que pensar y decir que sí porque se trata del mandatario la persona mejor informada pero resulta y esta es la revelación que no fue al final del día una jugada de hipólito mejía en contubernio con carlos luciano díaz morfa ministro de las fuerzas armadas para ayudar un poco a danilo medina en ese tenor no 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 resulta que fue un poderoso al lado de luis quien obstaculizó todo ese proceso y la pregunta del millón entonces es a nombre de quién o de qué ese poderoso se jugó esa chanza corriendo el riesgo de quedar muy mal con el presidente pero ahora que uno lo piensa y recuerda ese poderoso ya no se le ve tan junto o tan al lado del presidente podría ser que esa fue la causa por la cual luis abinader finalmente lo sacó de su entorno y lo condenó al ostracismo político y de poder son tantas preguntas que encierra el hecho de que una persona en el entorno de luis haya decidido hacer algo opuesto a los intereses del presidente aunque no sería digamos no sería la primera vez que ocurre eso de hecho en este mismo gobierno al presidente le ha tocado destituir a viceministros etcétera gente que estaba haciendo cosas digamos a su suerte como un elemento una persona a la cual se le acusa de haber traído de manera clandestina un sinnúmero de dosis de la del sistema aquel de inmunización para el patógeno y cuando luis se enteró de eso me dicen que se enojó y mandó a destituir en el acto a ese viceministro ahora bien no nos chupemos el dedo gordo del pie derecho las cosas no están digamos nada bien en las fuerzas armadas con este tema de esta cacería en contra de los generales danilistas porque en efecto incluso le conviene a la gobernabilidad no que luis saque a esa gente de ahí no 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 cualquier presidente que tome posesión en pos de la gobernabilidad de este país sabiendo uno cómo se manejan las cosas lo más prudente lo más atinado es que ponga a sus generales de confianza en los puestos claves en los organismos de inteligencia y en todo el aparato de las fuerzas armadas estamos en romana tv para todo el este de república dominicana también estamos en triple w punto tv hispanic punto con el mayor catálogo de contenido de productores dominicanos en internet también la diáspora se conecta con nosotros a través de triple w punto controlando elegido punto com que se escribe con j porque se refiere al barrio de santiago he de olivo a la cabeza y también las informaciones puntuales del día a día en república dominicana están en triple w punto en políticamente correcto punto com y si tú eres una persona que quiere que este proyecto se mantenga en el tiempo este llamado es para ti hemos habilitado nuestro patreón y nuestra campaña un dólar por impolíticamente correcto para garantizar que esto se mantenga durante mucho más tiempo no queremos que esto perdure nos gusta hacer esto y comunicar trabajar para ti dejo el link en pantalla ahora mismo tan solo un dólar poco más poco menos de 60 pesos dominicanos más recursos mejores contenidos la situación de margarita cedeño en el pld es delicada a danilo medina no le hace gracia que ella siga en el partido y tomando en cuenta esa conducta anorretentiva que tiene danilo medina eso significa que margarita tiene los días contados en el partido siempre y cuando ella decida partir porque no es tampoco que danilo la va a votar pero no es un elemento con el cual el veterano digamos político pues cuente en su ecuación ahora bien a margarita le han propuesto algo y yo no sé que ustedes piensen de esto pero antes de voy a darme un sorbo de agua caramba la necesitaba fíjense el grupo de francisco domínguez brito le ha propuesto a margarita cedeño que ya no es de fernández que sea la candidata vicepresidencial del proyecto de francisco domínguez brito honestamente hablando bueno dirá bueno pero caramba margarita vicepresidenta por tercera o cuarta vez porque usted tiene que contar las dos veces que fue con danilo y la tercera vez que ella aspiró a ser vicepresidenta con gonzalo castillo algo que nunca debió ser no por un asunto necesariamente de guardarle fidelidad a quien para ese momento figuraba como su esposo sino porque en términos políticos de repente no era lo más atinado pero finalmente ocurrió ahora si margarita aceptase ser candidata vicepresidencial de francisco domínguez brito estaría avalando digamos la leyenda urbana de que ella no podía ser no podía tener una carrera política más allá de lo que le brindaba la sombrilla de león el fernández margarita para ser coherente con la línea histórica o de narrativa más bien de que ella tiene los atributos las facultades para brillar por sí misma en arras de cumplir con eso margarita está obligada a ser candidata presidencial o más bien precandidata presidencial del partido de la liberación dominicana independientemente de la cantidad de votos que saque sólo así margarita tiene la posibilidad de demostrarle a la sociedad dominicana de que ella tiene luz propia de que ella no necesitaba y no necesita digamos esa ese asunto de que era la esposa no sólo de un presidente sino de un elemento que fue o sea de una persona que fue tres veces presidente de república dominicana sería sepultarse políticamente para margarita aceptar eso es más uno podría pensar más en términos maquiavélicos más en términos de robert green y ver aquello aquella propuesta como un dardo un caramelo más bien un caramelo envenenado que le están dando de parte del entorno de domínguez brito y al mismo tiempo haciéndole también un favor a danilo medina quemando políticamente a margarita de una manera que no podría volver a sacar cabeza pero ahí está el asunto le han propuesto a margarita sedeño ser la candidata vicepresidencial del proyecto de francisco domínguez brito hay que ver si ella finalmente aceptará una propuesta que nos parece indecente chau que no